De los vanos mundos, publicado en 1985, un poema titulado Advertencia. Si alguna vez sufres, y lo harás, por alguien que te amó y que te abandona, no le guardes rencor ni le perdones, de forma su memoria al rencoroso, y en amor el perdón es sólo una palabra que no se aviene nunca a un sentimiento. Soporta tu dolor en soledad, porque el merecimiento, aun de la adversidad mayor, está justificado si fuiste desleal a tu conciencia, no apostando sólo por el amor que te entregaba, su esplendor inocente, sus intocados mundos. Así que cuando sufras, y lo harás, por alguien que te amó, procura siempre acusarte a ti mismo de su olvido, porque fuiste cobarde o quizá fuiste ingrato. Y aprende que la vida tiene un precio que no puedes pagar continuamente. Y aprende dignidad en tu derrota, agradeciendo a quien te quiso el regalo fugaz de su hermosura. ¡Gracias! ¡Gracias!